Canal 6 TV Se realiza por primera vez el curso Sistema de Mando de Incidentes 100-200 en Ixtapaluca. Esto gracias a la coordinación de la Dirección de Ecología con la Comisión Nacional Forestal, la Protectora de Bosques del Estado de México y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Está enfocado a la organización del personal y de los recursos que podemos contar en un incidente. Un incidente no propiamente debe ser un incendio, puede ser una inundación o un sismo como el que se presentó el año pasado. Esto es para eficientar tanto el tiempo y los recursos que tenemos, ya que en una contingencia todos queremos ayudar, pero tal vez lejos de ayudar, estorbamos en esa parte. Entonces esa es la importancia de poder tener controlados los recursos con los que se tiene, tanto humanos como materiales. Impartido por personal de la CONAFOR a integrantes de protección civil y bomberos, así como del ayuntamiento, policía municipal, brigadistas y ciudadanos, con un valor curricular a nivel nacional. Este curso busca integrar a las personas que lo acrediten en el programa de incendios forestales de gran magnitud y que estén preparadas para utilizar los recursos que se tengan. Somos cinco instructores, somos técnicos especializados en el manejo del flujo, gente que hemos recibido ya estos cursos a niveles más grandes para poder hacer los instructores. El objetivo que queremos lograr en este es que ellos ya estén capacitados, y no nos pase como en otros incidentes que hemos tenido. Tenemos la experiencia del año pasado en Coatinchá, donde se nos hizo un incendio de gran magnitud y era una desorganización como tal, ¿por qué? Por falta de conocimiento, falta de involucración de la gente que vive en los alrededores. Entonces necesitamos que la gente que está en el municipio o cualquier otro, estén capacitados y sepan qué es lo que debemos hacer cuando estemos en una acción de este tipo. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar, o lo que perseguimos es la seguridad de todos los combatientes. De esta forma, es como poco a poco se hará conciencia de cómo organizarse y actuar de una forma eficiente en algún siniestro, lo que da como resultado la preservación de más hectáreas de bosque y vidas. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.